Bueno, a ver si estamos disponibles, Micaela, impecable, bueno, pilota al piso, gracias por esperar, disculpen estos minutos de problemas de conexión, todavía me ven ahí medio torcido, lo que pasa es que algo falla con la cámara, el zoom no es lo mío, y el que dice que el zoom reemplaza la presencialidad, muchachos, yo lo lamento, pero lejos de estar de acuerdo, zoom reemplaza escuela, zoom reemplaza presencialidad, y teletrabajo reemplaza trabajo, con la hacha no, 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 no estamos, bueno, hoy vamos a tener un flor de programa, si la tecnología nos lo permite, estimo que sí, está Micaela del otro lado, así que ahí tenemos algo garantizado seguramente, yo antes de arrancar y de presentar al invitado, quiero hacer un mini comentario, a ver, quiero medir los minutos bien, si vamos a estar bien, de temas que están concatenados en la agenda, está el amigo Guzmán y el presidente en el Vaticano, gestionando por la deuda, es absoluto equivalente a que un deudor en un banco vaya a cambiar un cheque o vaya a pedir un descubierto al cura del barrio, muchachos, totalmente desenfocado, totalmente fuera de la realidad, y yo no sé honestamente cuál es el sentido, pero claramente arreglar la deuda no es. En segundo término estoy escuchando algunos análisis y ya lo dan como Kicillof asumiendo el Ministerio de Economía, a él directamente, por lo menos ordenando ciertas medidas de política económica, y lo vamos viendo con un agudecimiento, un recrudecimiento del control de precios, hoy salió una nueva reglamentación de la ley de góndolas que sí o sí entra en vigencia para este próximo sábado, donde hay cosas que son hasta de mal gusto, de cómo poner una oferta en vertical con el cartelito salido para afuera, ese grado de detalle está en la legislación, y a mí lo que me parece más grave es que con eso pretenden controlar la inflación, porque si con eso pretendieran corroborar a los supermercados, bueno, tendrá alguna lógica, pero pretender que eso frene inflación es realmente no comprender el tema, y a esto se va en línea con esta cuestión de controlar la inflación con las ruedas, ¿no? Desde que los bujes, las ruedas y la pastilla de freno pueden controlar un fenómeno tan complejo y tan difícil y tan agudo como es la inflación. Esto es todo el tema de ofertas en camiones que el gobierno está instrumentando a partir de la semana que viene con distintos sectores que tienen que poner mercadería relativamente a buenos precios, a buenos costos, y el gobierno las va moviendo en camión de barrio por barrio, bueno, es un delirio, pero esto es hoy el plan antiinflacionario del gobierno. Sumémosle dos temitas. Uno, ¿qué nos pasa a los argentinos? que un ministro que dice que el plan económico es el presupuesto nacional, y cuando uno ve el presupuesto nacional sabemos que tenemos los mismos impuestos, los mismos mecanismos de recaudación, la misma cantidad de ministerios, el mismo gasto público, un déficit fiscal del 4,5 puntos del producto en el presupuesto, y nos dice que ese es el plan económico. Bueno, ese ministro heterodoxo y, digamos, fuera de toda prudencia económica para un país como la Argentina, que tiene una mochila fiscal enorme y inllevable e insalvable, ese personaje es el moderado de un gobierno, con lo cual miremos cómo son los otros, miremos cómo están los demás, es decir, en medio de qué gobierno estamos. Y ese gobierno es el que está rezando al Papa a ver si arregla el tema de la deuda o al cura del barrio a ver si le cambia los cheques, que no le cambia la financiera. Bueno. Por último, y mientras esperamos al invitado, hay un tema que quiero tocar, que toda esta semana se ha tocado fuertemente y parece que hay un lobby de las privatizadas muy fuerte, y entendamos que yo soy un privatista a la primera hora, que es la cuestión de las tarifas. Y el argumento es que las tarifas crecen menos que la inflación, y es verdad, pero cuidado. La tarifa es un precio y la inflación es otro. Y la cuenta de luz y de gas se paga con precio por cantidad. Y las cantidades del sector empresario, sector comercial y de las familias, están, como es, están absolutamente limitadas por el tema de las limitaciones de trabajo en la cuarentena. ¿Ok? De manera que, cuidado, todos tienen un poco de razón. Las privatizadas tienen razón en el sentido de que no les da los costos para producir, y podemos estar de acuerdo, pero los particulares, las familias, los negocios, también tienen razón cuando dicen no pueden pagar más tarifas. Con lo cual, la única vía de solución es que el componente impositivo que ya pagan las familias en las tarifas, y los particulares, y las empresas, pase a ser, a engrosar el ingreso neto de las privatizadas. ¿Ok? Si una tarifa hoy paga 100 pesos de tarifa, esos 40 pesos de impuestos sobre los 60 que efectivamente van al sector privado, implica un ajuste tarifario, entre comillas, del 66%. Y eso me parece que hoy es la única solución para resolver la crisis que se viene en luz y en gas porque no se ajustan las tarifas. ¿Ok? Lamentablemente, o afortunadamente, el ajuste lo tendrá que hacer, obviamente, la política. Bueno, ya tenemos al súper invitado. El programa se llama Pelota al Piso. Y yo les comento, siempre que habla el amigo Bumper en Twitter, yo digo, la para de pecho, la pisa, la amasa y mete un gol a sus rivales de una forma increíble. El amigo José Álvarez, José Antonio Álvarez, alias arroba Bumper Corp. ¿Cómo anda, querido Bumper? ¿Cómo te va? ¿Qué tal, Lacha? ¿Cómo andás? Bueno, bienvenido a Pelota al Piso porque acá usted es local, definitivamente. Jairo, muchas gracias por la invitación. No, no, por supuesto. Che, la verdad que te pedí que entraras un poquito antes porque hay un montón de temas y a mí me gustaría ya tocarlos con todo el detalle que vos quieras. Y yo, el primero, a mí me disparó esto una persona en Twitter que dice Lacha y Bumper deberían hablar de qué podría ser el sector agropecuario o la Argentina en conjunto con 600 dólares de la soja. Y no sé cuánto tocó el maíz, creo que está arriba de 300, cómodo. Así que me gustaría, primero, una primera reflexión de qué oportunidad está prendiendo la Argentina toda vez que al productor agropecuario le está cegando menos del 50%, claramente, en exportación agropecuaria, ¿no? Se me quedó Bumper. A ver. Bueno, había puesto... Ahí está. ¿Cómo, perdón? No, 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 te había perdido, perdóname. Ahí está, sí. No, no, está bien. No, justamente hoy alguien hacía justamente referencia del precio real que le llega al productor, ¿no? Sí, es justamente alrededor de la mitad, ¿no? Creo que eran 221 dólares de los 600 en soja. Y, bueno, alrededor de la mitad o poco más de la mitad en el caso del maíz, ¿no? Bueno, lo que ocurre es lo que ocurrió siempre, ¿no? A la Argentina también le pasó la década de los 80, ¿no? Los productores en Estados Unidos y en Australia y en otros lugares iban con la tarjeta de crédito a comprar una cosechadora y acá teníamos 40 o 50% de retenciones y la Junta Nacional de Granos, ¿no? Y, digamos, todo lo que se perdió de crecer en los 80, en cierta medida algo se pudo recuperar en los 90, pero nunca, digamos, nunca se recupera porque, como digo yo siempre, es fertilidad, es radiación, es precipitaciones perdidas, ¿no es cierto? Lo nuestro se crea justamente de la nada y no es una reserva que uno la extrae antes o después de tiempo y puede especular con retirarla en un momento que valga más. Lo que se deja producir, lamentablemente pasa el tiempo y el crecimiento que debería ser geométrico arranca justamente desde otro punto mucho menor cuando vos desperdizas esos años, ¿no? A ver, a ver, te pido ampliame un minuto esto, porque uno tiene la idea que la riqueza agropecuaria siempre está, pero cuando vos no sembrás dejaste correr el sol, ¿cómo es? Dejaste correr la precipitación y algo más dijiste. O sea, eso se perdió, esa riqueza no se puede crear. Lo único que podrás, digamos, dejar sin consumir son los nutrientes, pero los nutrientes justamente se reponen fácilmente, ¿no? Además, sobre todo en el sistema que estamos nosotros de producción, pero digamos, cada año que pasa y vos no utilizás la cantidad de insumos que correspondería al nivel, digamos, de lo que está la agronomía en otros países y dejas de producir la cantidad que deberías, o la cantidad de años que justamente estás produciendo sin recurrir al riego complementario, por ejemplo, que la Argentina de hecho tiene muy poco riego complementario, cuando otros países en la misma condición tienen muchísimas hectáreas bajo riego, es toda riqueza que dejó de generarse y no vuelve más. No es justamente un depósito o un yacimiento que uno puede acelerar o aminorar la velocidad de extracción. Eso, cada año que pasa, es riqueza que no se creó y riqueza que no la vas a recuperar nunca más. Es como decíamos la otra vez, son las habitaciones del hotel que vos no ocupaste y no las vas a ocupar el doble del año siguiente, ¿no? Claro, una mina de carbón, ya que estamos con el amigo, ¿cómo se llama este? Aníbal Fernández. Una mina de carbón que hoy no explotaste, mañana el carbón está, de última lo vas a buscar. Acá sonás. Exactamente. Acá dejaste pasar el tiempo y bueno, el ejemplo más brutal es Brasil, ¿no es cierto? Brasil con condiciones bastante más desfavorables que la Argentina, en términos de suelo y de clima, me refiero. Sin embargo, no para de crecer. Es más, hasta Estados Unidos, que uno diría que es un país que está hiperdesarrollado y que el agro también está hiperdesarrollado, tampoco para de crecer en cuanto a producción. Pero sobre todo Brasil, digamos. El ejemplo de Brasil es muy evidente y deja muy en evidencia a la Argentina, ¿no es cierto? La Argentina tiene ventajas comparativas con Brasil inmensas y sin embargo, Argentina está estancada desde hace un montón de años, desde hace 20 años prácticamente, en el nivel de producción y Brasil, en el mismo periodo de tiempo, casi que triplicó la producción. Ahora no sé, digamos, los números justos exactos, pero no para de crecer. Y la Argentina está estancada hace un rato. Ahora, todo eso lo perdiste ya. Claro, yo cuando estuve en la facultad, en los 80, Brasil no existía en materia agropecuaria. Ni se lo consideraba, no estaba en los rankings, nada. Pero en realidad, en muchos aspectos, Brasil tenía la mitad del PIB de la Argentina y hoy es cinco veces. Es así. Bueno, en el agro pasó una cosa similar, ¿no? Sí. Y hay un cálculo de lo que sería Argentina full Argentina a full. A full, ¿cuántas hectáreas más se podría, digamos, se podría sembrar? Sin tener en cuenta, digamos, ningún tipo de prebenda, porque el agro, de hecho, nunca la pidió. Solamente con tener un nivel impositivo de un tercio, digamos, de las ganancias, que es lo que más o menos hay en promedio en todos los países competidores. Yo lo dije muchas veces, la Argentina tendría que producir perfectamente el doble de lo que produce hoy. Ahora, el doble, fíjate que el crecimiento que tuvo el PBI durante la década, digamos, de los 90, se duplicó y coincidió exactamente con la curva de crecimiento de producción de commodities agrícolas, ¿no es cierto? Y el crecimiento que tuvo la Argentina en el PBI después del 2002, también copió justamente el crecimiento mínimo, digamos, que tuvo de producción, pero sobre todo de precios. Esos años de gran cantidad de, digamos, de grandes valores, impactaron de lleno en el PBI de la Argentina. Y después justamente no se aprovecharon. Es decir, haciendo lo mismo, entró el doble, que es lo mismo que está pasando ahora, cuando en realidad tenías que estar haciendo el doble y recibir el cuádruple, ¿no es cierto? Y bueno, eso está pasando, digamos, y no se puede recuperar nunca más, ¿no? Esa es la exponencialidad que estamos perdiendo. Si yo me pusiera en abogado, en abogado ultracate, diría, campeón, pero si dejamos al agro todo el 100% del precio internacional lleno y solamente le cobramos impuestos a las ganancias, digo, los precios de la carne serían los de Francia y Alemania. Eso es lo que dice el presidente permanentemente. ¿Qué hay para decir con eso? No, no, justamente si se produjera el doble o si hoy en realidad el sector privado retuviera lo que produce en un sentido, digamos, lógico, es decir, dos tercios, como mínimo dos tercios de lo que produce, en realidad eso genera trabajo y genera inversión al instante, con lo cual lo que habría sí es mucha menos gente dependiendo del Estado y ganando algo mucho mejor y no un sueldo de miseria por un subsidio o, digamos, un salario de empleado público, ¿no es cierto? Lo que les molesta a ellos justamente es eso, que haya gente independiente del Estado. Es decir, y si estamos hablando de que vos pudieras reinvertir lo que ganás, es decir, que el Estado no atrape el 80%, o en algunos casos más, de la ganancia neta, todo eso se vuelca inmediatamente a producción, como además, como ocurrió justamente en los 90%, como ocurrió en otros años, ¿no es cierto? No por algo, digamos, la producción creció el doble en 10 años. Eso es algo bastante inédito y de hecho podría ocurrir acá en 10 años, perfectamente, y más con este tipo de valores, ¿no? Y eso me refiero, pero perdón, esa mayor producción se traduce, digamos, no se hace sola, porque si estamos hablando de que vamos a, por ejemplo, producir en el doble de superficie y que a su vez vamos a incrementar la cantidad de insumos aplicados en la superficie existente, es mayor cantidad de trabajo en los dos casos. Primero, porque mayor cantidad de insumos aplicados en la superficie existente implica, digamos, más trabajo para más gente y porque después incorporar el doble de superficie, obviamente que también implica mayor cantidad de empleo e inversión desde ya, ¿no es cierto? Así que, digamos, el aumento en la producción va de la mano exclusivamente del aumento en el empleo, es siempre así. Ahora, vos, dos cositas me vas disparando. Una es algo que dijiste en algún Zoom que hicimos con el amigo Lucas, vamos a nombrarlo. Lucas, sí, sí, sí. Que estaba bien ahí. Pero que la gente, a veces no nos damos cuenta, cuando vos decís la década del 90 duplicó, en aquel momento lo aclaraste, duplicar algo entre el 90 y el 2000 significa que hiciste en 10 años todo lo que hiciste en los primeros 160. Es muy impresionante. No es que duplicaste algo que arrancaste en los 88. Es tremendo. Exactamente. Eso fue lo que dijimos aquella vez, que nos había llevado 150 años llegar a la marca de 32 millones de toneladas por hablar solamente, digamos, de productos agrícolas, ¿no? Me refiero de cereales y la quinosa, digo, aparte la carne, aparte, bueno, la fruta, las hortalizas, lo que fuera, ¿no? Que son, digamos, de menos importancia en el peso del PBI, pero que igualmente están. Y solamente 10 años pasar de 32 a 64. Ahora, justamente, ese crecimiento geométrico tendría que haber seguido porque estamos muy lejos, justamente, Argentina está muy lejos de llegar al plató. Al plató llegaron países como los europeos y en cierta medida también Estados Unidos, pero igualmente se las arregla para seguir aumentando, digamos, de producción, ¿no? Pero Argentina está muy lejos. Así como Brasil aumentó la producción en el 300%, Argentina tiene para crecer otro 100% como nada. Por las dos vías que te dije yo. por el uso, digamos, correcto de los insumos sobre la superficie ya bajo explotación y por la incorporación de otra superficie similar a la actual, obviamente, de menos potencial. Porque esas superficies son las que están justamente relegadas porque la presión impositiva, digamos, las hace inviables económicamente, ¿no? Claro. Y el otro día salió un informe que lo pasamos, ya lo pasé por Twitter, creo que vos también, que todos los países del mundo ayudan a su sector agropecuario, menos Argentina y Vietnam. A Vietnam le voy a joder por el arroz, seguro, porque no sé qué otra retención deben tener, vapores, Uno siempre habla en broma de esos países y capaz que le va bárbaro, pero es la típica soberbia argentina. Pero todo esto con países que ayudan a sus sectores, Argentina no está pidiendo ayuda, está diciendo cobrame la normal, cobrame el precio, no me cobre más que eso. Y nombraste algo muy interesante, el sector reacciona rápido, por cómo son los ciclos, y de esto vos sabés bastante, sabés mucho, en la Argentina si se ponen las pilas, en uno o dos años empieza a sembrar fuertemente, en tres o cuatro años ya la producción agropecuaria te responde y atrás de eso todas las manufacturas, ¿no? Mirá, yo te digo, te voy a poner un ejemplo, digamos, actual. Si vos hoy le das la confianza al productor de que va a cobrar el precio pleno del trigo que se cosecha en diciembre y enero, digamos, según la latitud en que se encuentre la zona productiva del país y que va a recibir, digamos, el valor pleno de soja en abril y de maíz también en abril-mayo, yo te diría que eso, enseguida, digamos, no la incorporación tal vez de zonas marginales, porque eso obviamente requiere también algo de infraestructura, pero sí, digamos, de utilizar la cantidad de insumos que corresponden en esta misma campaña, es decir, eso puede empezar mañana mismo, es decir, el tipo que compró, por decir algo, digamos, ¿no? El tipo que explota 500 hectáreas y hace, no sé, 250 hectáreas de trigo, por decir algo, ¿no es cierto? Y las va a cosechar, las va a sembrar a fin de mayo, principio de diciembre, perdón, principio de junio y las va a cosechar a principio de diciembre, si ya compró, por ejemplo, 25 toneladas de fufuato monomónico, llama de vuelta y compra 37 y media y en vez de aplicar 37 y media de urea, por ejemplo, llama de vuelta y aplica el doble, aplica 75 y eso es de un día para otro, digamos, y vos, el impacto lo vas a ver en la primera cosecha, que en este caso estamos hablando de que va a ocurrir de acá 7 o 8 meses, es así. Y para los que dicen que el sector no genera movimiento, esos son camiones, son personas, un montón de... Eso, vos compras el doble de urea y no viene eso, no es que llueve, no es que moverla, es un montón de... No, pero después es mayor precio, digamos, en el servicio cosecha, es mayor cantidad justamente de combustible para la misma cosecha, es otra aplicación, digamos, de fertilizante que no se debería hacer, digamos, toda de una sola vez, hay un montón y obviamente de ahí vienen también los viajes, viene todo, ¿no? También se pagan mucho más impuestos y se paga todo, ¿no? Lo tenía pensado para más adelante, pero te llevo a este tema porque nombraste las palabras y para algunos, algunos están persignando y, no sé, prendiendo velas y tirándote maldiciones a vos, a mí, a todos. Usate la palabra fertilizante, urea, dame, es que, ¿qué pasa con los anti? Los anti carne, no los anti por gusto, porque al que no le gusta no le gusta, a mí no me gusta el helado de leche y listo, no no hay problema. Pero, ¿qué pasa con el anti carne, el militante, el anti agro, el anti insumos? O sea, dame argumentos desde lo conceptual, si se puede. Bueno, digamos, eso es biología pura lo que estamos hablando, es decir, si vos vas a retirar o extraer, digamos, del sistema, del sistema suelo me refiero, ¿no? 10 o 12 toneladas de maíz por campaña o 4 toneladas y media de soja, cada kilo que vos te estás llevando el producto, sea una leginosa o un cereal, un kilo de carne, un litro de leche, un kilo de lana, lo que sea, se está llevando nutrientes consigo. Y lo está sacando justamente del sistema, ¿no es cierto? Del sistema suelo. Entonces vos lo tenés que reponer. Porque si no, es lo mismo que hacer extracciones del banco y no repones nunca y obviamente eso se agota, ¿no es cierto? Y cada vez, la caída, digamos, es cada vez mayor, ¿no es cierto? Con lo cual, eso es una discusión que no tiene ningún margen a la duda. Vos lo que estás sacando, si querés obtener un producto, lo tenés que como mínimo reponer, si podés, te conviene enriquecer porque justamente es lo que te va a salvar en momentos, digamos, de cierta inestabilidad del sistema. Pero si vos, como mínimo, no repones, lo que estás condenando al sistema es cada vez a ser más hábil y a tener más problemas. Con lo cual, eso no se discute. Después, eso hablando de fertilizantes, ¿no es cierto? Y después, ¿habrá alguno que quiere reponer nutrientes con desechos orgánicos? Bueno, los desechos orgánicos generan miles de muertes en el mundo todos los años, es decir, problemas con bacterias entéricas, colibacilosis, salmonellosis, lo que fuera. Y la verdad que no hay nunca enfermedad por estar en contacto con un fertilizante químico es simplemente una sal, digamos, ¿no? Eso por un lado. Esperá. Y después, en cuanto a lo que es, sí. No, pará, pará, Pará porque o yo soy lento, además que la conexión tuvo un problemita, pero para eso no, hay gente que prefiere que esos nutrientes sean orgánicos y no químicos. Bueno, ¿por qué lo llaman los nutrientes orgánicos? Dejame usar la palabra, ¿por qué usan la palabra agrotóxico? ¿Qué es agrotóxico? Me parece, me causa gracia esa palabra, que Dios me perdone, tiene algo. Agrotóxico, todo. Ahí te, me está yendo Don Bumper. A ver si con Mika podemos establecer un poquito más mejor la conexión. Decime cómo estamos, Mika, por el chat. ¿Estás ahí de vuelta? Sí, yo estoy, yo estoy. Ok. Definime la palabra agrotóxico. Pues me parece, palabra y mala palabra a la vez, es dificilísimo. Sí, yo agrotóxico lo definí varias veces como un neologismo chavista, ¿no es cierto? porque realmente es eso, no es otra cosa, ¿no? La palabra correcta es fitosanitario y como dije muchas veces, fitosanitario es toda sustancia, generalmente química, pero puede no ser química, por eso se habla de fitosanitario y no de lo químico, porque por ejemplo se pueden utilizar bacterias benéficas y no son químicos, ¿no? que digamos tiende a preservar, a erradicar y a curar tanto plagas como enfermedades que atacan a vegetales, ¿no es cierto? Entonces, eso es lo mismo y yo la otra vez justamente di el ejemplo, ¿no? Es lo mismo que vos quisieras, es decir, plantear una agricultura sin insumos y sin fitosanitarios es lo mismo que querer montar un hospital sin medicamentos, sin antibióticos, sin vacunas o sin nada, es decir, ¿cómo te va a ir? Vos podés tener la mejor infraestructura de delicia, pero hay cosas que realmente no se curan justamente si no son con insumos y es así, les guste o no les guste, digamos, ¿no? La humanidad pegó un salto después del descubrimiento de la penicilina en el año 45 y la revolución verde vino a ser lo mismo justamente después de la década del 50 y 60. Es más, no en vano la población creció lo que creció en las últimas décadas. Hoy somos 7.800 millones de personas justamente porque primero se solucionó el problema del hambre. Se solucionó entre comillas, digamos, porque hay mucha gente que lamentablemente no tiene acceso a la comida, pero digamos, comida sobra. Ahora, desde lo moral, a mí me duele mucho el argumento, me duele, quizás uno está sesgado por su actividad, no puedo opinar, pero me duele el argumento de no, fabriquemos más naturalmente, porque hay que hacer 28.000 millones de comidas por día. O sea, ¿cómo lo hacemos? Con raíz, a mí me parece muy egoísta, me parece muy de que tiene la panza llena y se olvidó del tipo del chad, se olvidó de un montón de gente que necesita imperiosamente que la producción se multiplique lo más rápido posible, ¿no? No, vos hoy llegaste a poder cubrir los requerimientos nutricionales de la gente con centavos de dólar por día. Esa es la verdad. Hoy con pocos centavos de dólar por día cubrís todo el requerimiento proteico de mucha gente. Es decir, vos haces harina de huevo que como te dije son centavos y con eso cubrís todo el requerimiento proteico y de aminoácidos que tiene una persona que puede estar perfectamente viviendo al otro lado del mundo. Con algo tan simple como eso. Con lo cual si vos empezás a ir sobre la producción cárnica o sobre la producción industrial de alimentos el primero que lo va a sufrir va a ser el que justamente tiene pocos recursos para alimentarse. Esa fue la gran diferencia que tuvo el siglo XX. Es decir, que hizo que muchísima gente accediera por primera vez a alimentos y fue lo que después se tradujo en el florecimiento de la especie. Es decir, de vuelta, así como dijimos que tuvimos 150 años para llegar a 32 millones de toneladas y en 10 años llegamos a 64. Lo mismo le pasó a la humanidad que estuvo 10.000 años de manera más o menos organizada para llegar a 1.200 millones de habitantes y después resulta que en un siglo y medio pasó a 7.800. Es decir, se multiplicó por 6 veces y media y no fue casualidad. Se multiplicó por 6 veces y media justamente porque resolvió por un lado digamos las enfermedades infecciosas y otros problemas de salud y sobre todo porque resolvió el tema de la producción de alimentos y además lo que contribuyó al crecimiento de las naciones es que justamente antes el 80% de la población estaba dedicada a producir alimentos y hoy es solamente el 2% o el 3%, depende del país. Hay países en los cuales es el cero, ¿no es cierto? Y obviamente por medio del comercio se alimentan igual y se alimentan mejor que nunca y con alimentos de calidad, digamos, por eso yo coincido con vos, es bastante es bastante ruin querer perseguir un objetivo muchas veces político digamos y de índole difamatoria para justificar la excepción impositiva mediante la prohibición de las producciones industriales, ¿no? de alimentos o de escala que ese digamos es el meollo de la cuestión, ¿no? lo que estamos escuchando y leyendo todos los días, ¿no? Te repito el dato que es impresionante lo que acabas de decir, antes el 80% de la población trabajaba para tratar de alimentar a 1.200 millones de personas y te agrego durante 40 años que era lo que vivían más o menos y ahora el 3% alimenta a 7.800 millones durante 80 años, impresionante, es una bomba atómica. Pero aparte, digamos, la litigiosidad que había y la cantidad de guerras que había, sobre todo en Europa, digamos, que es donde procedemos todos nosotros, o sea que digamos los ejemplos los tenemos bien frescos de no hace tantas décadas de nuestros antepasados, justamente la cantidad de guerras que se sucedían por recursos y por recursos naturales. Bueno, ese problema no está hoy. Hoy hay problemas de otro tipo, ideológicos, pero la verdad que la gente no se mata para tener tierra cultivable, ¿no es cierto? Es así. Ahora, y eso es estrictamente ideológico, yo tengo discusiones de este tipo, digo, ¿de dónde sale esta? O sea, a mí me parece tan increíble, tan fuera de foco, porque después la adjudican, a ver, yo no sé si es cierto o no, pero el famoso, yo siempre lo digo mal, glisofato, glifofato, no sé cómo es, le adjudican posibilidades de enfermedades, no sé cómo es el asunto. ¿Es así? ¿O cómo es? No, el glifosato, digamos, todos los fitosanitarios, bueno, ahora la puedo buscar, la tengo acá, tengo varias, ¿no? Pero tengo una de las últimas guías fitosanitarias que, digamos, es el compendio o el bademecum, digamos, de todos los productos fitosanitarios que están aprobados acá en la Argentina, tiene 984, por lo menos la edición que tengo yo, ahora debe haber alguno más, ¿no? 984 principios activos aprobados en la Argentina, y resulta que hay algunos que están aprobados en otros países, con lo cual en realidad en el mundo hay bastante más que esos, y cada uno está medido por su índice toxicológico y por el riesgo que tiene, y la verdad que eso es algo que es otra discusión que también está saldada, digamos, ¿no? Justamente, una herbicida, por ejemplo, como el glifosato, es clase 4 en cuanto a la escala toxicológica, es decir, es la menos tóxica, pero digamos, como el glifosato, hay 983 principios activos más aprobados en la Argentina, no sé por qué se les ha dado por meterse con ese, pero la verdad que podrían agarrarse de insecticidas, por ejemplo, que los insecticidas obviamente son mucho más tóxicos para el ser humano porque compartimos mucho más caminos metabólicos nosotros con los insectos que con las plantas, ¿no? Pero bueno, es como decís vos, también hasta tienen problemas con los fertilizantes, que los fertilizantes ni siquiera tienen una evaluación toxicológica porque evidentemente no son tóxicos, son sales. Pero bueno, la ideología hace que estén en contra de todo eso, ¿no? Ahora, cuando vos les preguntás la alternativa que tienen a eso, te hablan de que tendría que ser una producción de cercanía, con gente, digamos, generalmente empleada en negro, que vive en una villa miseria, que fertiliza con camiones atmosféricos, bueno, la verdad que si ese les parece que es el modelo productivo, yo me gustaría que recorrieran los países que funcionan, cómo se produce y después que me cuenten, ¿no? Porque la verdad que nosotros, en nuestro sector, somos lo más parecido al primer mundo que tiene la economía argentina, ¿no? aunque no les guste, es así. ¿Es cierto que de pronto ferias como Expo Agro están a nivel internacional como las mejores de Australia o de Estados Unidos? No, estuvieron, pero no, ahora ya... Yo voy bien turista, Expo Agro, te voy a ser honesto. Para ir a llorar, ahora, para ir a llorar, este, es un buen punto de encuentro, pero en un momento estuvieron, justamente en los 90, cuando empezaron, empezó en el 92, en ese momento se llamaba Expo Chakra, ¿no? Empezó en el año 92 copiando el Fan Progress Show, que tiene ya 65, 70 años, más o menos, de vida, y en ese momento, durante los 90, la verdad que no le envidiaba mucho a la exposición americana, ¿no? Hoy, hoy la verdad que está lejos porque, si bien hay, digamos, muestras homeopáticas de tecnología, el acceso que tiene el productor a esas tecnologías, justamente recibiendo el 40% del precio, con respecto a sus competidores, la verdad que es anecdótico, ¿no? Están, digamos, ahí, pero... En un viaje que hice a Alemania 2017, por ahí, yo vi un campo que lo haraban, Argentina no hará más, o sea, es todo siempre directa, ¿no? Sí, prácticamente sí, digamos, tampoco, sí, bueno, en Estados Unidos se labra la tierra todavía, se hace la abranza vertical, pero se labra, digamos, ¿no? Argentina sí, Argentina creo que es el primer país en cuanto a adopción proporcional del sistema de labranza a cero siempre directa, digamos, ¿no? Pero, digamos, no, también lo es en el uso transgénico, ¿no? En eso estamos, digamos, en los primeros niveles del mundo, pero por eso te decía yo que en realidad la producción nuestra se parece más a un país de primer mundo que a cualquier otra cosa, ¿no? Pero, digamos, no pasa solamente por la directa, digamos, vos tenés sistemas en los cuales podés hacer labranza y no tener consecuencia alguna en la preservación del sistema, ¿no? En eso no hay que ser fundamentalista tampoco, ¿no? Yo lo aclaro siempre, pero sí, la Argentina es primera en adopción del sistema labranza cero siempre directa, te diría que es primera o segunda, creo que es primera, en la aprobación, digamos, de eventos transgénicos y de adopción también de superficie con cultivos de organismos genéticamente modificados, ¿no? Sí, y según tengo entendido vos andás mucho por las rutas, vos visitás capos, visitás ciudades, ¿es así? ¿O es una desinformación mía? Porque en tal caso te quiero preguntar ¿cómo ves si hay ciudades que son, a veces lo que noto es que hay ciudades que son sector privado dependiente, muy productivas, que parece en otra Argentina? ¿Existe eso? O sea, uno lo ve de afuera, realmente yo no, me gustaría visitar todos los productores agropecuarios del país, pero veo que hay ciudades que son distintos de lo que ven la geografía urbana de capital y que vea, por ejemplo. No, en el interior, cuando vos ves el sistema económico de las ciudades del interior, el 90% del dinero que entra y después fluye y se intercambia dentro de la ciudad, es todo proveniente de la actividad privada, es así, es algo bastante distinto a lo que uno ve por ejemplo acá en el centro urbano, ¿no es cierto? Claro que es así, ahora fíjate, son así y son así a pesar de que las empresas que aportan, digamos, a la economía del sector, la mayoría de ellas pagan tributos por el 80% de la ganancia neta, que es lo que estamos diciendo desde un principio, ¿no es cierto? Fíjate lo que sería la ciudad, serían de cristal si realmente tuviesen quedara, digamos, el dinero en mano de quien lo produce, ¿no? Y no fuera a parar, digamos, a ser atrapado por el Estado, que es donde ya deja de producir, es así. Ahora, y la producción agropecuaria tiene, ojo, es importante lo que está diciendo porque son lógicas distintas, a veces si uno quiere hacer política en el GBA tiene una lógica totalmente distinta, si va a Olavarría, Azul, o qué sé yo, o Reconquista, no sé, Rafaela, yo cuando la dije la puta. Sí, sí, sí. Te hago un comentario, la producción agropecuaria, agroindustrial, requiere mucha infraestructura pública de alguna manera, caminos, ahora está todo el tema de la hidrovía, ¿los países cómo resuelven eso? Porque nosotros parece que si no privatizamos los caminos, parece que nunca lo vamos a tener, no sé, no se me ocurren muchas soluciones al tema, pero, ¿cómo lo parece normal? Estados Unidos, Canadá, ¿cómo resolvió eso? Canadá tiene algún inconveniente, Canadá tiene algún inconveniente porque tiene justamente poca densidad poblacional en alguna de las tres provincias, digamos, de lo que llaman las praderas, ¿no? Tienen poca gente y hay menos gente, digamos, aportando al erario público, entonces, no es lo mismo que Estados Unidos, pero Estados Unidos, por ejemplo, tiene la red de caminos, que en muchos casos es 99% de ellos pavimentada y con una separación entre sí de una milla, es decir, cada 1.600 metros tenés un camino que va en sentido norte-sur, otro que va en sentido este-oeste y tenés, por ejemplo, estaciones de tren que funcionan cada 10 kilómetros, también en sentido norte-sur, este-oeste y tenés seguridad, la seguridad tenés también porque la gente de hecho no, bueno, no hay mucho delito, la verdad que no hay casi nada de delito, pero bueno, hay seguridad, hay educación, la verdad que los colegios primarios y secundarios que ves en esos pueblos a veces de 5.000 habitantes en el interior de Estados Unidos, A ver, Bumper, te quedaste con... A ver, ¿estás? Te quedaste con los pueblos 5.000 habitantes de Estados Unidos y la educación. Sí, no, es lo que tienen un nivel de edilicio de lo que son los colegios primarios y secundarios que no le envidian nada a los grandes colegios que tenemos acá en la zona norte del Gran Buenos Aires, por ejemplo. Estamos hablando la estructura, me refiero, ¿no? Estamos hablando de pueblos del interior, ¿no es cierto? Ahora, ahí el que recaude el impuesto inmobiliario es el municipio y obviamente es mucho más cercano para el contribuyente controlar que se utilice o no. Y de hecho, el municipio se amolda a las circunstancias, es decir, si los precios bajan, el municipio baja los impuestos, porque no es un porcentaje, es un fijo por, digamos, por hectárea. Y lo mismo pasa cuando un año hay, digamos, una cosecha inferior a la normal. Y con eso se mantiene toda la red de caminos, que yo muchas veces comparé estados de, justamente, de Estados Unidos con 99% de los caminos pavimentados rurales, versus la Argentina el cero, ¿no es cierto? La Argentina tiene 0% de los caminos rurales, y la provincia de Buenos Aires tiene el 8% de la red vial total pavimentada, el 8%, cuando vos sumás autopistas, rutas, rutas provinciales, rutas nacionales, ¿no es cierto?, y caminos secundarios, Argentina tiene el 8%, perdón, la provincia de Buenos Aires tiene el 8% de los caminos pavimentados, y, digamos, distritos, en otros países tienen el 99% pavimentados, además, los tienen en buenas condiciones, además, digamos, ¿no? A pesar de que, además, estamos hablando de lugares donde el suelo se congela y, en consecuencia, se contrae y se expande y, obviamente, es mucho más difícil mantenerlo que acá, donde la verdad que tenemos todo llano y, encima, digamos, ni siquiera tenemos problemas de clima, ¿no?, extremos. Pero después, como dije, la educación, los hospitales, en los hospitales, en el interior, en otros países, tienen de todo. Acá resulta, bueno, hoy lo estaban diciendo, Azul, por ejemplo, que es una ciudad bastante grande en el interior, tiene dos respiradores. Bueno, tiene 55.000 habitantes y dos respiradores. La verdad que eso tampoco es normal, que la gente tiene que hacerse 300 kilómetros para ir a atenderse. Habría que calcular cuántas retenciones pagó el municipio de Azul en los últimos 20 años, ¿no? Los productos de Azul. es bastante fácil, la cuenta, Azul creo que tiene, es un partido grande, Azul, debe tener, no quiero equivocarme, debe tener 500 o 600.000 hectáreas, de las cuales, probablemente, la mitad norte, digamos, es mayormente ganadera, pero la mitad sur es agrícola, probablemente, sin exagerar, debe sembrar 250.000 hectáreas. Bueno, 250.000 hectáreas, hoy en día, si sacás la cuenta hoy, si la mitad del precio se está, se la está, digamos, llevando el Estado, una proporción normal. Se comen 125.000 hectáreas. Claro, bueno, pero es la producción, es la producción de 125.000 hectáreas que hoy en día, te diría yo que son mínimamente, sí, deben ser más o menos 150 millones de dólares por año. Solamente el municipio, el municipio de Azul, ¿no? Por poner un ejemplo. Y no le cansa para los respiradores. ¿Vos te das cuenta de lo que es el derroche? Ese es un robo literal. Pero inclusive lo que vos decías recién de la infraestructura, yo creo que recuperar la infraestructura en la Argentina, la infraestructura, digamos, para sacar la producción o para, digamos, hacer viable más la producción, ni siquiera tendría que costarle un centavo al contribuyente común. En todo caso, tendría que ser financiado por las empresas que se dedicaran a reconstruir el ferrocarril, dándole, digamos, algún crédito si quieren o que tomen un crédito en el exterior y darle el aval y darle la concesión por una cantidad de años que obviamente le represente recuperar la inversión y tener una rentabilidad a futuro y compitiendo con el transporte terrestre del camión, ¿no es cierto? Y lo mismo pasa con los puertos. Los puertos, de hecho, son privados. Con lo cual, yo creo que ahí el contribuyente normal no tendría que poner ni un centavo. Y en lo que son obras de riego, eso desde ya que es siempre privado, ¿no es cierto? Y depende solamente del productor que lo va a aplicar. Las obras de drenaje, que son otra obra en la cual, digamos, hay una falencia terrible en la Argentina, te diría que es lo que más falta o al nivel de los farriles, también es algo que el Estado debe ordenar diciendo por dónde debe pasar el canal o quién lo puede hacer o hacia dónde van las aguas, porque obviamente eso sí, alguien tiene que terciar y decir esto va a pasar por acá, esto va a pasar por allá, pero las obras también la pueden hacer perfectamente los concesionarios que van a ser la misma, ¿no es cierto? Y ser sustentada por los que van a recibir el beneficio. De ninguna manera eso tendría que soportarlo. A pesar de todas las injusticias, digamos, y la cantidad de injusticias que hubo fiscales contra el productor, yo creo que eso ni siquiera tendría que plantearse, así como no se está pidiendo ninguna reivindicación de los tributos que se pagaron de manera injusta en los años pasados, tampoco habría que pedir ninguna retribución ni desvío de fondos hacia infraestructura. Yo creo que perfectamente el sistema las puede pagar, lo que sí hay que dar es un marco que respete la propiedad privada, pero bueno, estamos discutiendo eso todavía. Entonces, ¿cómo podemos embarcarnos en un proyecto de reconstruir ferrocarriles o hacer drenaje si se está discutiendo la propiedad privada? Sí, me quedan dos preguntas y pocos minutos, pero qué bárbaro esto. Obviamente, este campo de juego, porque vos sos un tipo que la pisa la masa, vos sos pelota al piso, queda abierto para vos cuando quieras, obvio, cuando podamos. La verdad que, Lacha, yo le perdí bastante amor al fútbol cuando lo usaron como aparato de propaganda. Ahí la verdad que dije, no veo más. Hacés bien. Pasó mucho, ¿no? Pasó mucho. Pero jugás bien. Dos temitas. Algo que pasamos rápido, porque es tan importante, igual que son economías regionales, tenemos pequeñas flores, pequeñas porque son geográficamente chiquitas, pero son impresionantes. La producción de maní en Córdoba, que uno ni habla, legumbres, que son muy fuertes en exportaciones. Legumbres se exportan como 1.500 millones por año si no tengo el número mal. Es casi como la carne. Las hojas es una legumbra, pero digamos, exceptuando la soja, digamos, ¿no? Sí, sí. Y eso también se potenciaría muchísimo con esta buena infraestructura y un buen sistema impositivo y regulatorio, por supuesto. Pero fíjate, fíjate un ejemplo mínimo, un ejemplo mínimo. Lo que te cuesta no tener caminos como la gente, pues llueve un fin de semana o llueve una semana y un barco te cobra 50.000 dólares de estadía justamente por día. Lo paga el exportador, pero obviamente se lo traspasa al productor. No lo paga, digamos, de su bolsillo el exportador. Es decir, cada vez que vos no podés cargar porque llueve, por algo tan simple como la lluvia, digamos, en una zona húmeda, son 50.000 dólares por día que eso alguien lo paga por cada barco, como me refiero. Entonces, imaginate lo que cuesta justamente, imaginate si no se paga enseguida la infraestructura. Se paga enseguida. Y los costos de ferrocarril lo mismo. La cantidad de camiones que sacás de la ruta y que harían tramos cortos, digamos, y la cantidad de accidentes que se evitarían. Pero es una cosa también muy fácil de ver, ¿no? Ahora, a la luz de lo que ves en otros países, es razonable pensar que un buen sistema de contratos y buena seguridad jurídica restablecería el sistema ferroviario para el funcionario agropecuaria. Trae los alemanes y los ingleses, loco, pongan trenes de vuelta, perdón, perdón, Pilar, los farrocarriles en Estados Unidos son privados. Los tiene uno u otro, digamos, otra empresa y vos sos libre de utilizar uno u otro. Porque además hay tantos elevadores y hay tantas vías férreas que en realidad hay competencias porque son paralelas. Te estoy diciendo que hay una... Líneas férreas paralelas, te estoy diciendo. Claro, cada 10 kilómetros, cada 10 kilómetros es... Es en qué zona, no debe ser en todo todo. Y después hidro... No, 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 esa es la zona más productiva. Hablar de Iowa, Indiana, Indiana, pero después más al norte, Minnesota, las Dakotas mismo, digamos, ahí ya empieza a haber menos este... menos flu... O sea, menos fluido de la base del tráfico, pero también está. Desazname, las Dakotas en el Chubut... Perdón, las Dakotas en el Chubut pegan el palo, ¿no? En términos de lejanía... Las Dakotas terminan... A ver, el amigo Bumper se me fue a Dakota. ¿Lo tenemos, Mica? No. Ahí tildó Bumper. A ver, no sé cómo estamos de tiempo, ya son las... Uf, 56. Si no llega a volver Bumper lo vamos a tener que despedir así como estamos. Se me fue Bumper. A ver si llega a volver. Pues estaba comentando que las Dakotas... Lo mío fue pregunta, pero casi me atrevo a decirlo. Es el equivalente acá a Río Negro, Chubut, en cuanto a la lejanía de centros de producción y urbanos. Pero bueno, esa pregunta quizás quede para una próxima edición. Yo no sé cómo estamos, Mica, son I-56. Si vos me decís, vamos tirando ya un rock y nos vamos separando, pero yo quiero terminar con dos afirmaciones del amigo Bumper como que los agrotóxicos son un neologismo chavista. A ver, Bumper, terminame con Dakota. Ahora sí. Estamos bien, dale. Terminame con Dakota. Decía que Dakota al norte, el límite norte de Dakota al norte es el paralelo 49. Y sería más o menos el equivalente a un poco al norte de Río Gallego, ¿no es cierto? Bueno, si vos vieras el ingreso per cápita que tienen las Dakotas, la verdad que te sorprendes porque además encima tienen, justamente, son las primeras reservas de fracking, ¿no? O sea, de petróleo no convencional, con lo cual además de todo se agrega a eso, ¿no? Pero lugares que, digamos, que tienen seis meses de invierno o que tienen seis meses, empieza a nevar, digamos, en octubre y no para nevar hasta fin de abril. Y sin embargo, se produce de todo en el periodo, digamos, que pueden hacer. imagínate con las condiciones fiscales que... Ahí algún día tendremos que hablar que el desierto no es el clima si no son los impuestos, definitivamente. Pero bueno, el amigo se me tilda de vuelta, así que ahora sí. Mica, ¿estás un perro? Nos tenemos que despedir, nos falta 10 segundos, 20 segundos, no sé cuánto falta. Bueno, bueno. No, no, tranquilo. Bueno, no, te decía que el desierto no es el clima. Decía que el desierto no es el clima, son los impuestos. Totalmente de acuerdo. Nosotros en la agronomía decimos siempre que se puede hacer cualquier cosa en cualquier lado. El tema justamente es lo que te lo impide, ¿no? En muchos casos son los costos, en el caso nuestro son los impuestos. Don Bumper, tenemos que seguir porque hay un millón de temas más. A mí el que más me copa de todos es que esto se sale rápido, que eso me une loco. Eso es lo que más me entusiasma y hoy lo corroboraste. Le vamos a pedir a Mica que ponga Ramones y cuando pone Ramones se acaban los diálogos, macho, se acaba la vida y vamos al palo. Así que, gracias por la charla. Gracias por estar. Hasta en eso fue chivito. Hasta en eso fue chivito. Sí. Dale. A ti. Un fuerte abrazo, Bumper. Glorioso Bumper. Chim. Feliz a ti. Chao, no. Muchas gracias. Red Bruces 2. Chim. Bumper. Chim.